qué tal mis trabajadores de la red bienvenidos nuevamente a mi canal en esta oportunidad les quiero traer una nueva airdrop esta me encanta porque ya está listada en dos exchange por lo cual ya hay comprobante de pago en línea ya pueden verificar y de verdad que es sumamente fácil el registro son dos dólares rápidos no solamente eso sino que también está pagando por distintas tareas por lo cual está sacando promociones puedes hacer tareas de vez en cuando que te permiten llegar al mínimo de cobro sumamente rápido así que ello lo primero que tienes que hacer como siempre sigue el enlace de la descripción del cual te va a llevar a esta plataforma se llama coin claim le vas a registrar cuenta y te va a salir el siguiente formulario basta y sobre con que coloques el nombre del usuario el email la contraseña repites la contraseña y llenes el recacha le das a registrar y te va a aparecer esta información que te indica que te van a mandar un correo electrónico para que puedas activar tu cuenta te diriges a tu correo electrónico y este es el email de confirmación que vas a recibir le vas a dar clic aquí y recibes una información de que tu cuenta ya ha sido activada una vez que te hayas bloqueado en esta parte esto es lo que vas a ver a continuación estas son tareas que te van a sumar la moneda de la página que es clm esta moneda en estos momentos vale 0,004 si haces todas las tareas que están a continuación te van a dar aproximadamente 2 dólares ya yo saqué la cuenta y entre la suma de todo esto da aproximadamente 2 dólares sólo de hacer las tareas entonces vamos a proceder a explicarte cómo hacer las tareas lo primero que tienes que hacer es dirigirte a la parte que dice cuenta manage social connection aquí vas a conectar tu cuenta de facebook y tu cuenta de twitter es muy importante que tu cuenta de facebook y tu cuenta de twitter sean las cuentas personales ya que las vas a necesitar que tengan la mayor cantidad de seguidores posible en el caso de twitter creo que están pidiendo un mínimo de 25 seguidores y en el caso de facebook un mínimo creo de 100 amigos o no me equivoco algo así fíjense si no tienes los 25 seguidores en twitter no te preocupes continúo el vídeo hasta el final en el cual yo te voy a poder ayudar a que tengas no solamente 25 seguidores sino muchísimos más así que estate atento en esta parte le vas a dar clic aquí para activar tus cuentas te va a salir para en el caso de facebook esta información continúas con tu cuenta de facebook y en el caso de twitter te va a salir esta pasta esta pestaña le vas a dar a autorizar la aplicación este es el formato de cualquiera de las tareas que veas en el dashboard de esa plataforma te está diciendo que vas a ganar 50 clm si haces lo que se te solicita en este caso lo primero que se te solicita es que compartas algo en facebook si le das a más detalles esta es la información que vas a obtener le vas a dar clic a compartir y queda totalmente listo si le das clic a las siguientes tareas lo vas a anotar te va a decir que debes también retuitear y compartir en twitter lo primero vas a abrir un tuit te vas a ir a la parte de abajo del tuit y le vas a dar a retuitear una vez que le hayas dado retuitear le das a verificar y listo en el caso de compartir te va a salir esta información baste y sobre con que le deja tuitear y luego verificas en la página para que la información se actualice una vez que haya hecho todas las tareas le vas a dar a reclamar que en este caso dice claim y listo te habrán concedido los 50 clm todas las tareas son exactamente iguales todas las tareas tienen la misma funcionan el mismo funcionamiento a lo mucho la única tarea diferente es unirte a telegram a su grupo de telegram ellos te van a dar toda la información necesaria este para que sigas las instrucciones para que te unas a través de telegram y siga las instrucciones del robot no te preocupes que es sumamente sencillo me queda entonces también darte el programa de compensación ellos indican que esté para poder obtener 50 monedas por cada referido tu referido debe cumplir 475 clm una vez hayas hecho todas las tareas que en estos momentos están disponibles llegas alrededor de las 400 monedas si te vas al dashboard vas a notar que hay una tarea diarias debes loguearte diariamente y reclamar estas cinco monedas también muchas veces ponen campañas ponen distintas tareas que te permiten llegar al mínimo rápidamente es importante recuerda llegar a las cinco monedas llegar loguearte y reclamar tus cinco monedas diariamente daniela qué es lo que sucede si yo no tengo los 25 seguidores deja en la caja de comentarios tu cuenta de twitter para que todos podamos seguirte recuerda que el mínimo de visualizaciones que yo tengo en un vídeo son mil si todos colaboramos y dejamos nuestro twitter abajo podremos obtener hasta mil seguidores en twitter que no solamente nos van a servir para esta página sino para distintas páginas que nos exigen bastantes seguidores para poder trabajarla y eso sería buenísimo entonces deja en la caja de comentarios tu cuenta de twitter para que todos nos podamos seguir recuerda que debes seguir todas y cada una de las cuentas que queden en la caja de comentarios y recuerda también seguir a todo aquel que te sigue en tus cuentas chicos aparte de todo les recomiendo que se inscriban lo antes posible ya que hay una nueva tarea en pro de el año nuevo 2019 que es para reclamar 80 puntos se los recomiendo el 100% que sea lo antes posible no creo que esta tarea dure mucho así que es muy importante que la hagan antes de que termine el año entonces no me queda más que decirles que una vez llegado al mínimo de cobro en esta página voy a subir el vídeo de cómo retirar para que les pueda ayudar ya tienen compradantes de pago en línea así que no se preocupen feliz navidad para todos ustedes nos vemos en un próximo vídeo si te gustó este vídeo por favor dale like suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que puedas estar pendiente de cada uno de los negocios que vamos a estar tratando dentro de este canal por favor sígueme a través de mis redes sociales ya que por ahí voy a estar colocando mucha información interesante bueno mis trabajadores de la red eso es todo por ahora recuerda que con cada negocio que estudiamos estamos cada vez más cerca de los mil soñados hasta pronto